Muy buenas señoras y señores estamos en el Tomb Raider Back to Basics 2014 Estamos en la tercera parte del nivel de Sambaras Pathfinder creo que se llamaba Voy a comprobar que estoy grabando y arrancamos con este nuevo nivel Con este nuevo nivel, con esta nueva parte del segundo nivel del primer nivel de este Back to Basics Si, aunque parezca mentir en este Back to Basics hay varios niveles, no hay solamente uno O sea, en este primer nivel de este Back to Basics hay dos niveles, no solamente uno y normalmente los Back to Basics debería de haber solamente un nivel Ah, un tigre Los animales en los Tomb Raider la verdad que no tienden a ser demasiado peligrosos, bueno los animales, los tigres en este caso concretamente Un momento No tío, no Minas hice Ostia, odio las minas en los Tomb Raider tío, las odio porque es dificilísimo verlas y a la mínima te puedes morir del asco Voy a intentar evitar retomar ese camino entonces por ahora porque las minas No, no, no hubo una idea Bueno, nos quedamos aquí en esta sala, eh, en el anterior video después de sufrir como unos cosacos en el anterior Y vamos a tratar de seguir investigando La parte de las minas, espero que no haya que ir por ahí, ahora mismo que haya que reventarlas o alguna cosa así antes de poder ir por ahí porque no veas Minas tío, no me jodas En el Tomb Raider 4 original por lo menos las minas Te encuentras un cartel de que te avisan De que están ahí las minas pero luego si vas por ahí pues te estallan Y ya está, o sea, no ves lo que son las minas en sí Es un cartel de un suelo ahí, de diferente textura, pero no ves minas en sí mismas Y seguramente aquí sea igual, en fin De todos modos intentaré ir por ahí si no encuentro una salida, a ver qué ocurre En un momento podemos ir por ahí abajo a ver qué ocurre Hay que investigarlo bien todo, como siempre digo Ostia, esto es una puerta, sí Pero está cerrada Y no se abrirá cuando nos acerquemos Hay puertas que pueden pasar eso, ¿no? En las que puede pasar eso, es decir, cuando nos acerquemos a las mismas se pueden llegar a abrir solas Pero... ninguna de estas dos puertas tiene ese caso, ¿no? Definitivamente no Así que... Sigo sin saber dónde está la trampilla que... No sé si era la trampilla que abrió o cerré Pero había una trampilla Y con la rueda esa de atrás Hicimos algo con ella Por aquí ¿No será por aquí? Espera, por aquí no habrá minas, ¿verdad? Les tengo miedo, tío, les tengo pa' vos No, por aquí no creo Es un botón Vale, pues vamos a ir por aquí Oh no, espérate Esto no es un botón Esto no es un botón, tío LOL ¿Veis la textura? Si eso tiene toda la forma de un botón Una de dos Una de dos O aquí hay un bug O no sé qué ocurre ¿En serio? ¿En el primer nivel? ¿Me voy a encontrar con un bug ya? Voy a cargar la partida de momento o algo, a ver Eso, eso... Bueno, espérate, vamos a ver... Hostia puta O sea que... Intento cruzar el puente Y ya me estallé la mina Incluso antes de cruzar el puente Yo pensaba que las minas estaban al otro lado Pero ni eso Ni eso, eh O sea... Vamos... Ir por ahí es un suicidio A no ser que vaya por el agua No, ni por el agua ni hostias Es lo que os digo Las minas no se ven No se ven las minas Hay un cartel que avisa y todo lo que tú quieres Pero las minas no tienen... No tienen visión, tío Es una... Es una puta cagada Y eso no es culpa del autor que haya construido el nivel Eso... Es culpa de los que diseñaron otro PS4 original Que les dio la puta gana de... De poner las minas, como ya he dicho Sin ningún tipo de señalización Más allá de un suelo distinto Que eso no... No dice nada Coño, una cosa redondita ahí Con forma de mina y ya está Es que no sé No sé... Qué dificultad tenía hacer eso, sinceramente Yo creo que cero, pero que... El botón aquel no lo puedo pulsar No sé si es que hay un bugo Que cojones Para que pueda haber algo Joder, capaz que sí, eh Joder, pues sí Mira eso, tío ¡Lol! Pues vale, vamos a investigar por aquí Hostia, viene un caballero de esos Vamos a ver... Sí, claro No existe en la de Dios, eh Joder, vale, ahí está No, espérate, hay otro Míralo Ahí está Al otro lado de este... Sí, tío Bueno, pues ahora investigaremos por aquí arriba, imagino Voy a dejar el botón olvidado Por ahora, al menos A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vete a pastar ya. Siempre he ido moviendo hacia atrás tanto pasitos cortos como yo hago. Para tratar de evitar que os den. Porque esos danes, esos tipos hacen mucho daño. Mucho. Una barbaridad. Como un cuarto de vida fácilmente pueden quitar. Pues eso. Si no veo nada por esta zona seguramente intentaré ir a pulsar el botón de nuevo. Pero en el momento vamos a mirar por aquí. A ver que nos encontramos. Oh, sí. Munición de revólver ultra hiper mea oculta entre las hojas. Creo que es la primera munición de revólver. Sí. Que nos encontramos en este nivel de otor. A ver. Por ahí hay un hueco que no sé si está abierto o cerrado. Vale, cerrado. Como de costumbre, vaya. No es ninguna novedad esto. De forma de tirar a vengala se va para arriba. En vez de irse hacia abajo en el agua, no. Se va hacia arriba. Cosas que pasan. Pues no sé. Ahora mismo no sé. Vamos a investigar el lugar del botón. A ver. Un momento. Espera, espera, espera. Ah, mira. Ah, vale. Sí, sí, sí. Hay una zona de plataformeo aquí. Vale, perfecto. Pues vamos a ir por aquí entonces. A ir a donde... A donde lo de la rueda, tío. Es decir, a la trampilla que habré elevado o disminuido. No sé qué cojones habré hecho. Pero bueno, algo he hecho. Antes algo hice en el anterior vídeo. Fue ya. ¿Qué es esto, tío? Bueno, parece un árbol. Ah, vale, mira. Para aquí. Uy, que no llego. Qué guapo tiene. Este va a actuar así que se puede hacer el movimiento de llegada rápida. Ajá. No, espérate. No sé. ¿Es esto lo que he elevado? ¿Es esta trampilla? ¿Es esto lo que he elevado? ¿O no? Sigo sin saber a ciencia cierta lo que he hecho con el interruptor. Pero bueno. Ah, que se pueden destrozar estos barriles. Maravilloso. Me gusta. Bueno. A ver si en algún momento deshabilito esas minas. Me imagino que sí, ¿no? Porque si tengo... Vale, sí, mira. Hay un detonador aquí. Vale, habrá que reventar las minas entonces. Solo que no sé en qué sitio exactamente. Pero va a haber que explotar esas minas. Para poder avanzar. Como bien sería en el Tomb Raider 4 original. En el... No sé si era en el nivel bazar callejero. Hostias. Hay un pebetero aquí. Vale. Hay que poner... Hay que poner fuego ahí mediante una antorcha. Solo que no sé dónde puede. A ver. Una antorcha. No tengo ni idea. Que por cierto. Esto acabo de coger el detonador. Creo que no funciona sin... Sin el explosivo en sí. Creo que esto es el detonador simplemente. Vale. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Ah, vale. Creo que ya sé para qué le ve la trampilla. Para poder llevar la antorcha aquí, ¿verdad? Porque la antorcha seguramente estará en la parte de abajo o algo así. Porque cuando tenemos una antorcha en nuestras manos no nos podemos agarrar a salientes. Por lo tanto, la antorcha tendría que llegar aquí. Esta es la plataforma que le ve seguramente. Tendría que llegar aquí de esa manera. Saltando por aquí. Haciendo saltos siempre. Sin agarre. Y mira ahí el lugar donde podemos encenderla. Así que... Vale, vale, vale. Vale. No ha sido la mejor idea para saltar. Y ahora que ya sé que necesito antorcha aquí... No puedo hacer nada más en esta zona. Por ahora, claro. O sea, aquí arriba me refiero. Vale, bien. Tened en cuenta que si tiráis una antorcha al agua queda inservible. No lo hagáis. Y así os durará mucho más tiempo. Bueno, las antorchas no tienen un límite de tiempo. A ver, pero si las lanzáis al agua pues eso. Queda inservible. Si no, las podéis recoger de los fondos acuáticos. En el Tom Prater 2013... Sí que se puede hacer esto ya, pero... Vale, como iba diciendo. En el Tom Raider nuevo sí que se puede hacer esto. Vaya susto. En el Tom Raider nuevo en el 2013 sí que se puede hacer esto. Llevar las antorchas por el agua y tal. Bueno, claro está que se apagan si las sumergís debajo del agua. Pero creo que se pueden llevar antorchas por debajo del agua. Aunque no lo recuerdo muy bien. También se puede agarrar Lara salientes teniendo una antorcha ella equipada. Sí, se puede sumergir por debajo del agua así teniendo Lara no equipada. Sí, me acuerdo que sí se podía. Creo. Creo que Lara podía sumergirse con... Ah, no, sí, 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 sí. Eso sí, agarrarse a salientes se podía hacerlo. Sí, sí, sí. En el nuevo Tom Raider en 2013 una antorcha equipada. En los Tom Raiders antiguos uno se puede. Así que esto se aplicará a los niveles autor. Iría por ahí, pero claro. Es que... Me revientan las minas. Supongo que hay que usar aquí el detonador. Pero claro, es que me falta el... Me falta el otro objeto. Ese suelo de madera ahí es bastante sospechoso. Seguramente hay que usar ahí el detonador con el... Seguramente hay que usar ahí el detonador con el explosivo. Que es lo que no tengo. Y seguramente lo coja cuando vaya a recoger. Cuando vaya a abrir esa... O sea, cuando abre la puerta esa con la antorcha seguramente esté ahí dentro el... El explosivo, seguro. El botón no sé si es un bug o hay que usarlo después. ¡Me madre! Como sea por ahí, tío. Como sea por ahí esto. Esto puede... Ser un trauma, ¿eh? Puede ser un trauma. Porque no tengo ni puta idea de cómo se podría... Podría evitar ese bug. La antorcha de la pared no se puede coger, ¿verdad? Otra cosa que sí se puede hacer en el Tomb Raider 2013 que no se puede en los clásicos. Coger las antorchas de las paredes. Siempre se tendrán que coger desde el suelo. Siempre. En los Tomb Raider clásicos siempre desde el suelo. Sí, luego es curioso que en el Tomb Raider Legend, Aniversario y Underworld... No existen antorchas de estas. En el Tomb Raider 2013 las volvieron a poner, ya digo ya, mejoradas. Pero es que en el Tomb Raider 2000... 2000... Es que en los Tomb Raider... Eso, Legend, Underworld y Universal y las antorchas brillaban por su ausencia. Habían otros movimientos nuevos y tal, sustituyendo, por supuestísimo. Pero las antorchas... Nada de nada. Vaya mierda, tío. Joder, ¿de coño están...? Una antorcha... Es que... Puede ser difícil de encontrar, no os creáis, eh. Puedo estar en cualquier lado de esta sala. El anterior es imposible ya, porque ya nos hemos deslizado aquí y... Y volver atrás es imposible. Y menos mal, porque si no... Vaya tela. Creo que voy a intentar ir a la sala de arriba de nuevo. No sé. Me da la sensación de que la antorcha podría estar ahí. O sea, a lo mejor lo del botón se puede usar después para salir... Cuando se coja algún objeto o alguna cosa. Es que no lo sé tampoco. Muy bien, Lara. Muy bien. Venga, cojones. Malditos árboles. Árboles trolls. ¡Ajá! Mirad eso. Hay una trampilla aquí que no está elevada. Hostia, mira que zona de plataformeo aquí, tío. Joder. Hostia, esto va a ser interesante. Si es que logro llegar ahí alguna vez. Yo espero hacer la plataforma que hay ahí, madre mía. Adoro las partes de plataformas. Las adoro demasiado. Son mis partes favoritas en Tomb Raider. Plataformeo. No sé, podemos seguir investigando por aquí. Puede haber algún interruptor de salto. Alguna cosa. Que el EV se trampille y la antorcha esté por ahí arriba. ¿Qué? Son tantas posibilidades. Tantas y tantas. El torcha puede estar aquí en este sitio poco profundo, ¿verdad? Pero vamos. Bueno, es que claro, luego para poder tirarla es complicado. Si está aquí abajo. Me quedo atascado ahí, tío. Pues, macho, me he quedado un poquito tontito con el tema del botón, ¿eh? Es que... No sé, tío, no sé. Como realmente sea por ahí, ahora... Estaría investigando todo esto para nada. Sí. Es un tema delicado esto, ¿eh? ¿Cuántas vengalas me quedarán? A ver. ¿En serio? ¿Cuatro ya? Madre mía, tío. Es que se gastan súper rápido. No es mal que este Batto Basics, por cierto, no es tan oscuro como el anterior, como el 2013, ¿eh? Este por lo menos hay cielos espejados y tal, en el anterior. Llegaban a haber cielos tapados prácticamente siempre. Y claro, un tipo de cielo tapado favorece la oscuridad. No es lo mismo encontrarse con un cielo abierto. Encontrarse con un cielo ahí tapado. Por la noche, por las nubes, por lo que sea. Este nivel no tiene cielo despejado y tal, es verdad. Pero, según he visto en imágenes y tal, hay otros niveles que sí los tienen. Así que va a depender mucho del nivel de autor en cuestión y toda esa parfernalia. Mi ilusión sería ir o por la trampilla o hacerlo de la antorcha. Claro. O encuentro un interruptor o encuentro una torcha. Una de dos. Y no sé yo dónde puede haber una de las dos cosas. En esa islita de ahí en medio. No creo, pero yo que sí. Nada. ¿Verdad que no? Nada. Hay una esquina de la islita esta rara que no he mirado. Esta esquina de aquí a la derecha. Esperate a ver si la puedes subir por aquí. No he mirado por aquí, pero tampoco parece que haya nada. Binoculares. A ver si los puedo usar un momentito. No sé. No parece que haya nada. ¿Y por dónde he venido? Se parece... ...que sí puedo volver, tío. Hostia puta. Seguido pensando que era imposible. ¿Que puedo volver? O sea, que dudo muchísimo que... ...que por aquí esté la solución, eh. No dudo muchísimo. Sí, cada vez que voy a esta zona... ...empiezan a sonar los grillos ahí... ...de forma incesante. Y eso que yo no los veo. Pero bueno, se les oye. ¿Estará la atorcha ahí? Si yo más atrás de esto no lo procedo, eh. No creo que más atrás esté la solución. Sinceramente. Puta Lara decidiendo... Eh, no con el programa. Ah, no hay nada. Es una luz amarilla, eh. ¿Eso qué es? ¿El sol o el fuego? Que viene el sol ya de dentro de... Joder. Yo no sé, macho. Parece... Parece fuego en vez del sol. La luz amarilla que se veía ahí... ...a través de la trampilla esa... ...cerradita del techo. Bueno, no es algo que se pueda abrir eso. Ya os lo digo, pero vamos. Que... Que me ha llamado la atención. Eso es lo único que digo. ¿Verdad? Me da a mí que esta parte va a ser solamente de investigar este sitio y poco más. Porque... No logro encontrar la solución. No logro encontrar la solución. No logro encontrar nada. ¿Estará aquí la entorcha? No creo, bro. Por poder puede estar en cualquier lado. Menos mal que lo de las minas es bastante clarito. Y dejan entrever que las minas están en el sitio que están y no en otro sitio. Y luego parece que el lugar para reventarlas está bastante claro a dónde es también. Porque en nivel es autor que con el tema de las minas te la que incluso. He visto algunos a los que hay que pasar minas. Haciendo saltos imposibles y cosas raras. En vez de pasarlas de forma ordinaria y reventándolas... No, 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 no. Una mina, ¿eh? Una mina. Haciendo otro más un plataformeo ahí entre minas. A lo Rambo un poco. Solo que Rambo no pasa las minas saltándolas. Pero vamos. Pasarlas saltando es más peligroso. Incluso diría yo que pasarlas como lo hacía Rambo. Reptando y todas esas cosas. En fin. Yo recordando viejos tiempos. Es que el botón no hay manera de pulsarlo. Es que no tengo ni idea. Pero es que no tengo ni idea, ¿eh? De si está bugueada esta parte o no. No lo sé. He leído el ritmo un poco de este nivel. Y en teoría no debería haber ningún bug ahí, ¿eh? El ritmo lo único que menciona en este nivel... Es que... Si coges tres secretos... Si coges tres secretos... Tienes acceso al cuarto punto final. No dice nada más el ritmo. Si coges tres secretos y cuatro... Tienes acceso al secreto final... En la parte final del nivel. Eso es lo que he leído en el ritmo de este nivel. No he leído nada más. Porque no hay nada más tampoco. O sea... En cuanto a los bugs y eso no hay nada más que leer ahí. Va a haber un nivel que... Podría haber problemas con las partidas guardadas. Eso podría ser un problema serio a la hora de grabar. Así que vamos a ver qué pasa. No es este... ¿Pero qué haces, Lara? No, voy a tener que recargar partidas al final, ¿eh? No voy a tener que recargar partidas, ¿eh? Coño, hace tasca de ahí. Ay, hostia, la gran... Puta, hombre. Sal de la puta agua, me cago en tu puta vida ya. Venga. Allá abajo. Investigar, ya. Coño. Ojo. Bueno, como iba diciendo. En un futuro nivel... Que podríamos tener problemas con las partidas de guardado. Porque puede crecer ese juego a la hora de cargar partidas. No sé qué pollada. Un fallo que me ha pasado unos cuantos niveles autóricos. Los niveles autóricos del hall de la fama. Y eso... No debería de ser... En un nivel del hall de la fama, ese tipo de fallos no debería ni de ser consentido. La verdad. Un nivel que tenga ese fallo para mí... Ya... 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 Ya automáticamente es calificado del hall de la fama. Vamos. Eso lo tengo más claro. No es que vaya a entrar a valorar yo los niveles a las páginas web ni nada. No voy a hacer eso nunca. Pero vamos. Que para mí, los niveles que tengan fallos así... ¿Hall de la fama? No. Descartados automáticamente. Coño, eso. Hay fallos muy serios. En plan de que no puedes continuar la partida por unas circunstancias muy... Fatales. He llegado a verlos también de que se producen bugs en sitios... Por los que no es obligatorio pasar y eso ya no me preocupa tanto. Pero joder. Los que se producen bugs en sitios por los que tienes que pasar por huevos, eso ya es preocupante. Aquí arriba... ¿Puedo haber algo o qué? No sé. No sé dónde mirar ya, la verdad. Esta sala no es tan grande como la anterior. Pero de todos modos tela. No parece que se puede subir ahí, ¿eh? Puta antorcha de mierda, de verdad, ¿eh? Las trampas de antorchas no me gustan porque... Las antorchas si las pierdes... Claro, las pierdes para siempre. Una posibilidad de recuperación ahí. Si pierdes una antorcha... Y el autor ha puesto más, vale. Puedes coger otra antorcha de... Del lugar en el que el autor haya puesto las antorchas. Pero claro, si las pierdes todas... El problema aquí... Es que no puedes avanzar en el nivel porque con la antorcha habrá que hacer alguna tarea obligatoria en el nivel. Y sin la antorcha no se podrá hacer... Yo no sé qué traer las velas. Y da igual que luego se use el level editor... Un programa de save game editor, lo que sea. Que las antorchas no se pueden generar. Las antorchas o las encuentras... O... O nada, básicamente. No se puede hacer nada. En el caso de que pierdas unas antorchas que puedas necesitar para el nivel... Hay que tener mucho ojo con ellas y... Y por eso las odio porque... Claro, si tienes esa necesidad... De llevarlas a cada rato contigo... Si hay que encenderlas alguna... La puta mierda del cable. Porque sientes la necesidad... A ver si conozco el cable. Porque sientes la necesidad... De llevarlas todo el rato contigo. Por si acaso hay algo que puedes encender más adelante. O alguna cosa de estas de por el estilo. O también... O también puede pasar que tiréis la antorcha sin querer a un lugar del que no la puedes sacar. Tipo agua, tipo un poso muy profundo. De igual que quieras volver a una escalera o lo que sea, la antorcha nos podríamos ver de ahí. En fin, pero más que nada eso también. Y si tienes la necesidad imperiosa de llevar la antorcha siempre contigo. Siempre tenéis que llevarla encendida. Encendida no. Siempre tenéis que llevarla. No hay igual si está encendida o apagada. La cosa es que... Eso. Y se resuelta, claro. Que estás en otra muy adelantada. En la que se necesita la antorcha. Y la antorcha te dejaste como... 4, 5, 10 alas atrás incluso. Claro, te las tienes que patear para coger la antorcha de nuevo. No sé si me explico. Te las tienes que patear. Coger la antorcha de nuevo. Y ahí... Ya, recorrerte todo de nuevo. Al lugar donde tenías que prender el algo con la antorcha para hacerla funcionar. Y por eso, más o menos, que es muy muy recomendable llevarla siempre uno consigo la antorcha siempre que se pueda. Porque en un nivel de autor nunca se sabe si el lugar donde encender la antorcha estará muy lejos o estará muy cerca. En fin, depende del grado de maldad del autor en este aspecto. En fin. Yo me quiero acabar este nivel hoy. Me cago en la puta, eh. Busco fuera de grabación si hace falta la solución cuando deje esto. Y cuando volvamos, pues eso. Continuamos a partir de... De antes de la ejecución de la solución. Voy a mirar de nuevo. Voy a mirar de nuevo por aquí. Dudo muchísimo que la torcha esté aquí, pero... Voy a mirar donde la... En la sala donde encontramos el detonator aquí, este. Vale. Vale. Ay, Dios mío. Puta antorcha de mierda. Luego, otro problema de las antorchas. Claro, son oscuras. Son pequeñas. Divisar una antorcha en el suelo, sobre todo en el caso de que sea solo una la que ponga, puede ser muy difícil. Puede ser muy complicado. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Vale, no. Pensaba que estos champiñones aquí... ...actuaban como modo de antorcha o algo así. No, por desgracia no. Pero, oye... ...que en los niveles de autor hay que mirarlo todo. Y todo incluye a ese tipo de cosas. Pues eso, ¿no? Que las antorchas... ...pueden ser muy difíciles de ver, sobre todo si hay una sola colocada. O el autor, ¿no? En el sitio en el que se requiera cogerla. Ahora, que si hay varias colocadas en un mismo sitio, en una sala destacada y tal, por supuesto que son más fáciles de ver. Sobre todo si es en una sala destacada, claro. Si no, si es en un sitio de suelo y al libre albedrío, sobre todo si es debajo de unas plantas o en una textura de... ...similar color a la textura de la antorcha, pues en esos casos, entonces sí que puede resultar muy difícil verlas. Las antorchas. Todo depende, ¿no? De la situación que se dé... ...a la hora de estar colocada la antorcha. Depende muchísimo. Ese factor. La textura del suelo, si hay colocadas una o varias. El tipo de sala de la que esté colocada, en fin. Si está colocada abajo de plantas... ...debajos, si está debajo de... ...si está en algún tipo de montaña intransitable por el ser humano, en fin. Posibilidades hay muchas. Y solo una puede ser la real. Claro está, la que decida el autor. Y aquí parece que no está nada fácil encontrar la antorcha. Creo que vamos a dejar el vídeo prontito ya, ¿eh? Yo buscaré la solución. Yo buscaré la solución y cuando la encuentre, si es que la encuentro... Espérate a ver si se va a poder entrar o no. Vamos, si llega a poder entrar por aquí... ...y me parto de apoyo. No está aquí la antorcha, ¿eh? Ah, no. Pero por aquí hay más camino, creo. Sí. Hay más camino por aquí. Ah, mira. Luego por aquí arriba para llegar... Ahí puede ser. Por ahí arriba. Hay un buen tramo de plataformeo por ahí arriba, como veis. Pero claro, si no le vamos a trampilla... Un momento. Hay algo que no se me ha ocurrido hacer. Vamos a intentar... Girar la rueda de nuevo, que a lo mejor eso, por algún casual, levanta la otra trampilla. Dudo mucho, a ver... Dudo mucho que esto sea así, pero... Ah, no se sabe. Vamos a ver, eh. Vamos a ver. Sí, vale, sí. A ver la tramp... La trampilla que se va... Ah, que la trampilla que se va es la del puente. Sí. Veis, ahora el puente no está. Anda. Es más radical de lo que pensaba, el efecto de la trampilla esta. De la rueda esta, perdón. Siempre confundo las palabras trampilla y rueda. No sé qué coño me pasa con estas terminaciones. Venga, vamos, hombre. Sigue subiendo por ahí. Ay, puto vadeo de Lara cuando va por el agua a esa profundidad, tío. Lo odio. No sé. No sé. Hay que ir a donde la otra trampilla. Seguramente este bajaba. Creo que... Creo haber visto de reojo que sí, eh. Que no está. Que no está subida. Míralo. Miradlo ahí. No sé, tío. Hay... Tiene que haber alguna puta forma de subirla. Me da la sensación de que la antorcha está yendo por ahí. Es muy complicado, ¿no? A ver. Sube. No tengo casi bengalas ya. Estoy frito. A ver. Si hay una plataforma ahí arriba... Imposible llegar desde aquí. A ver. A ver. A ver. Mira, aquí arriba hay algo, ¿lo veis? Una plataforma de madera, eh. No creo que se pueda llegar. No. Pero... No sé. Ya he visto un algo, no sé. Un algo un... Un tanto sin relevancia, quizás. Pero... Ver. Un algo puede ser el... El... El preámbulo, a ver. Un algo más... Sólido. Ah. Hostia, hay una gema ahí... En la boca de un dragón, ¿no? Sin historia. Ay, qué rabia, tío. Es que... Hay una plataforma ahí flotando. Pero que no, eh. Que no, eh. Que no, que no. Que no hay manera. No hay manera. No hay manera. Me parece que... Hay algo en esta zona superior de este... De esta especie de acantilado que se me está escapando. Esto no se puede empujar. No sé cuánto tiempo llevo grabando, la verdad. Pero lo debo llevar un ratito, eh. A ver. Mmm... Esa caja... Se podrá empujar. Ayudaría aquí poder empujar una caja para poder subir, no sé... Por ahí. Ahí en medio. Por el... Por el Sunfall, por ejemplo. Ah. Un monje vudú. Aquí... Parado haciendo esos rezos. Mira eso. Es que... A ver si puedo equiparme los binoculares en el día de hoy. Oh, coño, Lara. Es que hay que estar completamente quieto. Si no, no... No lo sacas. Es una hija de puta. Ah. Que un chiste de todo. Hay una valla ahí. Pfff. Puta mierda. Uh, 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 uh. Ufff. Y yo me pregunto. ¿Cómo se llega ahí? Pues no lo sé. ¿Vosotros lo sabéis? Porque yo no. No lo sé. ¿Qué pasa eso? No lo sé. No. Ay, qué rabia, coño. Mmm. Oye, me pareció para una grieta ahí en la pared, pero... Estaba viendo eso. Bueno, pues creo que lo voy a dejar por aquí A ver cuánto tiempo llevo Sí, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Que os haya entretenido A pesar de que no he avanzado una puta mierda Pero bueno, en fin En el próximo vídeo estaremos Con la solución Si Dios quiere Porque si no la encuentro, no sé Me voy a pegar un tiro Me voy a tratar de buscar por mi cuenta Lo mismo tengo que preguntar Por algún foro o algo Bueno, más que preguntar, mirar Porque en foros ingleses preguntar como que no Porque no sé inglés No es por nada personal contra ellos Ellos muy grandes Que desarrollan niveles para la comunidad Y aportan tanto a la comunidad No tengo nada en contra de Ni de los ingleses Ni de nadie, vaya Nadie que me De motivos tiene Mi desprecio Ni mucho menos Solamente eso Que yo en inglés Por mi nivel de inglés tan bajo Prefiero evitarlo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos con más Que por cierto Si tuviera el revólver Y la mira láser Podría disparar a esa gema de ahí Y a lo mejor pasaba algo También Pero no tengo nada de eso Pues eso Mira, ya esa otra de ahí Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Que os haya entretenido Que os haya divertido Y nos vemos en la cuarta parte ya De este primer nivel Del Back to Basics 2014 En el segundo nivel Del primer Nivel de autor De este Back to Basics 2014 Que Mech Empire O algo así Que se llama este Back to Basics Así que nada más Gara Métete un tiro Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!